Muy bien, y cuando son exactamente las 8 y 17 minutos, voy al encuentro del doctor, vamos, al encuentro con Marcos, del doctor Pablo Farías, abogado, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, dentro del Frente Progresista, bueno, ya creo que el Frente Progresista, como lo conocimos, ya no está más, pero sí, hombre del socialismo, hombre de confianza de Miguel Lifty. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Niña, por favor, un gusto. Gracias. Digo, el Frente ya no existe más como tal, ¿iremos hacia una renovación o el socialismo se retrotraerá en sí mismo como para, bueno, a partir de ahí ver qué hace? Bueno, en la Cámara todavía seguimos sosteniendo el interbloque del Frente Progresista. Es cierto que seguramente el año que viene esa expresión electoral va a tener modificaciones, va a ser un Frente distinto, pero la base creo que va a estar ahí, va a estar en las fuerzas que están hoy, todavía existe el bloque, y algún entendimiento con las fuerzas del radicalismo y algunos otros partidos. ¿Algún pro? Puede ser, puede ser, veremos, veremos. Hombre, la verdad que lo que sí nos parece desde el punto de vista político y para poder empezar a planificar estas cosas, nos parece imprescindible que el gobernador defina qué piensa hacer, por lo menos empieza a convocar a las fuerzas políticas para conversar sobre el turno electoral, ¿no? Me refiero, no es lo mismo que las elecciones sean lo más adelantadas posible respecto del transcurso del año a que se produzcan lo más cerca del fin del mandato. No, 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 no tengo esa información, si no la daría, pero me lleva la lógica a pensar que más se estire la fecha, más gobernabilidad tiene el que gobierna. Sí, puede ser, puede ser, pero en principio nosotros venimos de las elecciones de lo que fue el 2019 y lo que fue el 2015, por ejemplo. Con fechas adelantadas, sí. Bueno, fueron fechas adelantadas y bien separadas respecto de las elecciones nacionales en el mismo año, ¿no? Sí, claro. Y esto haría que ya en el mes de febrero nosotros o todos los partidos tengan que definir los frentes y las candidaturas, ¿no? Sí, sí, sí. Al inicio del mes de febrero. Y de lo contrario, si fuese más tirando a fin de año, ¿cuál sería la fecha? Se puede correr por lo menos un par de meses más. Marzo, mayo, por ahí. Hay una idea generalizada a nivel nacional. Buen día, Marcos Pereira, lo saludamos. Hola, buen día, Marcos. Todos es como que están adelantando, como que el calendario va a comenzar muy temprano. Marzo ya algunas provincias van a ir largando, ¿no? Sí, por eso. Pero acá hay varias versiones circulando informalmente. Por eso creo que sería bueno empezar a definir esto. Digo, más que nada para poder ordenarnos el trabajo en los distintos ámbitos, en lo legislativo o en el ejecutivo seguramente. Y el trabajo también político, ¿no? Lo que son la conformación de los frentes. Me parece que sería bueno para el sistema político dar alguna señal en este sentido, una señal clara, ¿no? Esta semana fue una semana muy activa, entiendo yo, de la Cámara que usted preside, ¿no? No solo ahí, sino después también voy a referirme a lo que creo presentó el socialismo como un plan de seguridad. Pero en la Cámara hubieron conformaciones de comisiones de seguimiento, pedidos de interpelación. El ministro fue y estuvo, el ministro del área, pero no estuvo la administrativa. Ahora creo que los van a llamar para interpelarlos. ¿Nos puede hacer un resumen de esta semana? Sí, bueno, empiezo por esa parte, ¿no? Lo que se produjo esta semana fue la reunión, el día miércoles, la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad. Cuando en diciembre del año pasado votamos y sancionamos esta herramienta que de alguna manera reclamaba al gobierno, pero que el gobierno no había matado paradójicamente el mensaje, ni siquiera surgió del bloque oficialista la iniciativa, sino que es una iniciativa que fue del socialismo, de la diputada Leonela Catalini y otros legisladores. Bueno, cuando se sancionó se creó una comisión bicameral, tres diputados, tres senadores, de seguimiento de cómo se va desarrollando lo que está fijado por esta ley, ¿no? Fundamentalmente la inversión que se prevé, el fondo específico que previo la ley para atender a la situación de emergencia en seguridad. Y en esa misma ley se prevé que a los seis meses el ministro del área tiene que ir a dar un informe frente a esta comisión del avance de la emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia está venciendo y está prevista su posibilidad de prórroga, pero obviamente tiene que ver con que el Ejecutivo lo quiera y que además se justifique. Por eso es particularmente importante y era particularmente importante esta semana ese informe que el ministro debía brindar a esa comisión bicameral sobre cómo se habían hecho las inversiones, qué ejecución había de ese fondo específicamente creado. La verdad que era una reunión de fuerte contenido, yo no diría administrativo burocrático, sí de ejecución presupuestaria y de ejecución de lo que implica una ley de emergencia. Porque cuando hagamos una ley de emergencia para el Estado, lo que estamos hablando es una ley que genera excepciones a los trámites administrativos. Excepciones para poder hacerlos más cortos, más ágiles, más rápidos, para prever un fondo específico para atender la situación que se considera que está en emergencia. Lo que entiendo, diputado, es que el ministro que hace dos meses llegó a la cartera solo expresó que tiene como previsto una ejecución del 70 y pico por ciento, pero que a la hora de los bifes, para decirlo en latín, creo que hay solo un 10 por ciento, ¿no? Claro, bueno, primero por eso quiero remarcar que no fue menor la ausencia, si fue el ministro acompañado de un grupo de 6 o 7 funcionarios de primera línea de su ministerio, y no estaba quien ejerce la Secretaría Administrativa, digamos, la que tiene a su cargo la inversión presupuestaria y la logística del ministerio. Que no es de esa persona, se notó particularmente... Ana Morel. Ana Morel, porque fue muy escasa, muy pobre la información que recibieron los diputados y los senadores por parte del ministro y sus funcionarios sobre el porcentaje, no solo sobre el porcentaje de ejecución, sino sobre esto que estás diciendo de una previsión de ejecución del 75 por ciento, pero con datos muy genéricos, sin poder explicar algunas cuestiones, uno entiende que es un ministro que hace relativamente, digo entre comillas, relativamente poco tiempo que ha llegado al ministerio, pero lamentablemente está en un área con una fuerte demanda de la población de búsqueda de soluciones, hay cuestiones que hoy son absolutamente críticas, particularmente los principales centros urbanos, fundamentalmente la ciudad de Rosario, por ejemplo, lo que tiene que ver con el patrullaje, y ahí hace que el dato de cuántos móviles tiene hoy en funcionamiento la fuerza policial sea un dato crítico, y sobre eso, la verdad que los datos que se brindaron sobre la cantidad de móviles que están en desuso porque no los pueden reparar, y las dificultades que tiene para reparar móviles policiales, y que no esté esa funcionaria para poder explicaciones un poco más profundas, inclusive para buscar alguna otra herramienta si fuera necesario desde el punto de vista de la legislatura, bueno, fue grave, por eso creo que se... ¿Y qué explicación se da? Primero, no sé si se supo cuántos móviles están en desuso por problemas de no reparación, y cuál sería la respuesta del por qué no se puede reparar. Bueno, hubo un planteo, por ejemplo, con respecto a algunas camionetas de una marca específica, que creo que fueron las últimas que se han comprado, que no se conseguían los embragues, hubo algún planteo de este tipo, pero bueno, ese dato tiene que estar acompañado también, es decir, no se consiguen ante qué búsqueda, no se consiguen en el país, se habló con las fábricas, o solamente se hizo una consulta en comercios locales, y ante esas cosas no había por ahí demasiados datos de qué es lo que se había hecho o de lo que se estaba haciendo, ¿no? Eso fue un tema que a nosotros nos preocupó mucho, generó obviamente mucha polémica, y es lo que desencadenó que el jueves en la sesión se resolviera. Por un lado, volver a citar a Rimondi. ¿Por qué volver a citar a Rimondi? Porque cuando hace un par de semanas se reunió, el gobernador convocó la Junta Provincial de Seguridad, y desde la Cámara de Diputados asistimos con una representación importante, digo, de distintos bloques, y con una participación activa en esa Junta, en ese momento, en la Junta, no hubo ningún miembro del Senado presente. Y después, al otro día, el ministro Rimondi asistió al Senado, y estuvo un tiempo importante conversando y dando opinaciones, con el Pleno de los Senadores. Entonces, el planteo nuestro es, primero, la convocatoria a la Comisión Bicameral, que fue lo que se produjo este miércoles, pero nosotros también estamos planteando, desde el Pleno de los Diputados, una oportunidad más amplia. Por la Comisión Bicameral solamente hay tres diputados y tres senadores. Pero además porque quedaron un montón de cuestiones que no fueron respondidas adecuadamente, y además le estamos pidiendo que vaya acompañada por la persona, la funcionaria del área que tiene a su cargo la responsabilidad de ejecución, presupuesto, porque hay una preocupación muy grande sobre esto. ¿Y esto cuándo sería, Diputado Farías? Bueno, nosotros estamos planteándolo para hacerlo el miércoles 19 de octubre, pero obviamente esto hay que coordinarlo con el Ejecutivo, uno más allá de la fecha de plantea puede entender... Sí, situaciones, sí, sí, entiendo, entiendo. Sí, sí que nos propongan por agenda una fecha de quita, pero digo, más o menos alrededor de esta semana. Sí, así es. Bueno, estamos conversando con el Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, otro de los temas que me parece frenó una interpelación es otra reunión, la que se haría al día siguiente, el 18 de octubre... El martes 18, sí. Claro, perdón, un día antes, el martes 18 con la Ministra de Gobierno y con el fiscal de Estado, ¿no, Wether? Hablo de los concursos para el MPA, ¿es así? Sí, sí, exactamente. Bueno, este fue otro de los temas que fue tomando dimensión e importancia durante la semana, pero que viene ya desde hace varios días planteándose en el ámbito de la Cámara de Diputados. De hecho, hubo hace un par de semanas también un planteo de la mayoría de las fuerzas de la oposición al gobierno, un reclamo, digo, ¿no?, sobre mayor transparencia en el manejo de los concursos, básicamente de los cargos más importantes del Ministerio Público de la Acusación, ¿no? La Ministra del Área insiste, veía esta mañana en el litoral, insiste en que es transparente. ¿Ustedes qué tienen que decir sobre esto? Y bueno, la realidad es que la mayoría de los jurados designados por un método que nosotros objetamos o por lo menos planteamos que no fue transparente el sorteo, que nadie vio, que nadie pudo ver ni seguir, la realidad hoy es que la mayoría de esos jurados designados han renunciado por causas personales o distintas causas, con lo cual ya tiene, yo creo que ya ni con los suplentes le alcanza para poder continuar el proceso. ¿Y qué remedio ofrecerían ustedes en esta charla o solicitarían? Primero nosotros queremos que la Ministra nos dé las garantías de cómo se va a dar este proceso, ella lo que ha sostenido por redes sociales es que el proceso goza de buena salud porque los concursantes, los que se han presentado a ese concurso para los cargos, han presentado los trabajos y el concurso sigue adelante. Pero bueno, más allá de eso nosotros queremos tener la tranquilidad de que va a haber un jurado realmente independiente con calidades suficientes para poder evaluarlo y ese creo que es el punto fuerte sobre el que nosotros vamos a hacer reclamos y obviamente que nosotros estamos planteando de nuestra parte la mayor o la mejor voluntad para poder encontrar una salida, pero nos parece que en este momento tiene que haber un planteo claro del gobierno de cómo se va a conformar ese concurso, ese jurado de concurso y cómo va a seguir adelante. Bueno, y ahora veo que el socialismo como tal presentó un paquete de leyes que supongo ya debe estar en la legislatura o va a presentarse como para, en caso de ser aprobado, que implemente el actual gobierno, con la idea de que la seguridad sea una política de Estado en Santa Fe. Nosotros hicimos ese planteo, María Herminia, de una serie de iniciativas legislativas que tienen como objetivo reformar, mejorar, modernizar la fuerza policial, mejorar la administración de la seguridad por parte del Estado y también establecer políticas de abordaje integral, ¿no?, donde distintas áreas de Estado confluyan para tratar los lugares más golpeados por la violencia y por el delito. Son normas para buscar un amplio consenso, porque no son leyes que uno esté pensando que deban realizarse solo para una gestión, o no están hechos para el modelo de una gestión de gobierno. Por eso, ojalá podamos aprobarlas y sancionarlas y las pueda empezar a aplicar este gobierno, pero seguramente van a tener vida y desarrollo en los próximos. Y cuando digo los próximos, no quiero decir solamente un proceso de gobierno. Estamos frente a un fenómeno de mucha complejidad y gravedad, con lo cual exige a nuestro juicio dos grandes cuestiones que hoy no se han dado. Primero, buscar un consenso político importante, es decir, un acuerdo político entre las distintas fuerzas de los principales lineamientos a seguir adelante en una política de seguridad, y que esas decisiones se puedan mantener en el tiempo más allá de la coyuntura de los gobiernos. Y en segundo lugar, que existan las herramientas adecuadas, legales, que también surjan de este consenso. Esto hasta aquí no se ha logrado, y nosotros creemos además que sería bueno poder hacer un esfuerzo, por lo menos estamos comprometidos nosotros a hacerlo, para que la búsqueda de este consenso se dé ahora, este año, antes de que termine este año, al inicio del año siguiente, y acá vuelvo a lo que hablábamos al principio, sería muy importante saber cuándo va a empezar el proceso electoral, porque esto tiene que darse por fuera, del proceso electoral. Nosotros tenemos que poner afuera de la disputa electoral el tema de la seguridad, ponernos, hacer un esfuerzo grande, ponernos de acuerdo en 10, 15, 5, 7, no sé, en los puntos que sean necesarios que podamos acordar entre todas las fuerzas políticas para trabajar en conjunto la mayor problemática que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe. Queda claro que más allá de los números que son personas, y con esto no digo que sea menor, que haya más o menos asesinatos, pero queda claro que los gobiernos provinciales que han encarado esto, no han podido con esto. Entonces está bueno reconocer que solo no se puede, ¿no? Sí, y que hay dos acciones que son claras, ¿no? Primero, no se puede atacar desde un área aislada del Estado, por supuesto que no es menor y la principal responsabilidad en atacar el problema de la seguridad la tiene el área que detenta la fuerza, la policía y las principales herramientas en ese sentido. Pero todas las áreas del gobierno tienen algo que hacer en esto y algunas tienen mucha actividad que desarrollar para mejorar esta situación. Por eso nosotros insistimos con las mesas interagenciales, el ataque de distintas áreas a las problemáticas de los barrios. Claro, dado que es multicausal, también el abordaje debe ser multiaccional. Sí, y rápido y sin dilaciones y en conjunto con los gobiernos locales. Yo recuerdo la última jefa de policía que tuvo Rosario antes de la actual, que cuando estaba el ministro Laña, me quedé muy sorprendido esa reunión que tuvimos en la municipalidad con el intendente Javkin cuando dice, la jefa de policía del departamento Rosario jamás se comunicó conmigo y habían transcurrido ya varios meses de su designación. Esas cosas son tremendas en términos de cómo atacar la seguridad. Tiene que haber un rol importante. Nosotros también hemos sancionado normas desde la Cámara de Diputados para darle un rol distinto a los jefes locales, a los intendentes, a los presidentes comunales en la búsqueda de la solución de este verdadero flagelo que lamentablemente sufrimos y que se ha grabado. Que viene en muchos años, pero que se ha grabado. Le agradezco muchísimo, Pablo. Un placer conversar con usted. Bueno, bueno. Muchas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Gracias. Hemos conversado con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el doctor Pablo Farías.